Te la voy a cambiar lo que te quiso decir el seco, tu cuchicuchi, las mujeres buscan el peligro por sí solas, eso te quiso decir. Y las mujeres perdemos mucho, los hombres lo pierden mucho. Habiendo tantos malientes en realidad. ¿Ustedes qué se pueden defender si les salen 3 o 4 dichos? Bueno, se defienden. ¿Qué hay en un baile, un ejemplo? Si yo, Armando y a qué nos vamos a chingar, ¿qué? La gente no va a hablar nada. Pero si lo vayan ustedes tres, se les acabo de decir. Los hombres son menores, hermanos, y no van con la familia. Yo sí iba a los bailes antes, pero siempre era con mi mamá, con mi primo. Pero esta bicha no es menor, ya está vieja. Y de ahí no, o sea, y no bailamos. Vaya, fija, pero no te estoy defendiendo. Espérame, espérame. Lo que estoy diciendo yo, esta bicha ya está vieja, no está menor, o sea, ya te... Ahora sí, ahora sí tengo que... Ajá, exactamente, pero ¿qué va a ir a buscar a un baile ella sola? Porque prácticamente vos andabas sola. Porque vos no andabas con las bichas. Sí, hija, pero estamos hablando de andar, de llegar, venirte, vos sola, hija. Sí, allá obviamente estaba la mexicana, estaba la avi, estaban los bichos, estaba... Obviamente que no iba a correr la mexicana. Obvio. Y por eso... Pero lo más, lo más, lo más épico de que iba. Le aseguro que si les dijeran, a las dos de la noche tienen... Ajá, exacto. Exacto. No están los bichos. Exacto, la vigilia. Y por eso yo dije, ando sola, nada más, algo muy temprano. Y me vine mejor, porque después sí, para evitar también más cosas. Y así es como ustedes están de hablar, una mayor, la hueva, la hueva es mayor ya. Ajá, ajá. No mayor, pero sí es madura. No, un ejemplo de otra que sea más mayor. Bueno, a veces vamos de hueva. Nosotros, como nosotros nos vemos que somos tranquilas, ¿verdad? Y que se vayan a meter ahí, así es como dan de hablar también. No, a mí me sorprendió que ni siquiera la que tenemos como loca, la Bessy. La Bessy, la que bajara loquita. La bailarina, la loca, la... Y ella no, me... Es que mire, en este día yo no andaba ni de ahí ni un año. Yo estaba enfrente de la cama así. Y yo me quise ir... Ajá. O sea, otro hubiera sido... Ah, vale, Alejandra, vamos por Alejandra, vamos al baile. Pero ni la Bessy que la tenemos todos como loca, camarada. Yo me lo tengo. Y que ya tiene, ¿cuántos años Bessy? ¿Cuánto años tenés ya? ¿Cuánto años tenés? Ni porque tiene 21 años ya. 20. 21, hija. 21 menos un mes. 21, 51 años. Y esto ya va a subir hasta después del 5 de enero, ya no te preocupes. 22 de la Bessy. Imagínense ni la Bessy que es mayor de edad, responsable de su vida, que le gusta, se supone que le gustan esas cosas, que es parrandera, que loca, que es una gran... ¿Cómo es la palabra? Estrella. Pepe Recha, pero la otra. Chapupa. Chapupa. Chapupa, Chapupa. Lo que pasa es que yo también sí sé a dónde me voy a ir a meter. O sea, no estoy... Sí, porque junto a Chapulte ya va bien fino a la biblioteca. Es que mire, mire, yo aquí, yo sé que ya tengo como unos dos, casi para tres años que estoy aquí va. Sí, conozco la sede, conozco la casa y conozco esta parte de aquí. Pero además es que nos conocemos. O sea, la comunidad, no sé que no es súper tranquilo, pero no por eso también me voy a ayudar por allá. Es que mire, vamos a aclarar algo. La gente de aquí no es que sea mala. No es lo que no es así, la gente aquí es tranquila. Cuando vas a un baile o cuando vas a algún lugar donde llegan mucha gente, no llegas solo del lugar. Y también llega la gente así como... La gente es algo loco. Aparte de eso, le suma a ustedes que aunque sean de aquí, pero anden marihuana o bolo. Como dijo la Chiclin, ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo. Hacen las cosas y después, ¿se acuerdan lo que hizo, sapo? No. Vaya, no se acuerda. No, espérame, le voy a contar una vez sin hacer un baile y hasta de ahí quedé como temerosa de no salir así sin permiso y toda la cosa. Fue una vez que fui a un baile y que se agarraron así. Hubo de todo. No hubo de todo. No hubo de todo con ningún familiar. Digo yo que sí, pero eh. Yo no me he ido con ningún familiar y solamente iba con amigos. Los amigos pasaron adelante y yo solita iba en la calle con los tacones en las manos. ¿Curriendo? A mí te acuerdo que fue, te acuerdo que fue? Dios mío, ahí iba. Te acuerdo que fue? Yo jugaba a reír por donde la... Ajá ahí acabó. Ajá, sí. Fue el primer fútbol, y me acuerdo que iba solita. Y una camioneta paró. Me paró. Una camioneta paró y el hombre bajó el bío. Y dijo una frase, y déjame que... Demoli le dijo Cuánto le dijo Cuánto le dijo Le dijo Apuente subiste rápido La troca Dile que le dijo Por eso Me quedé asustado Porque yo iba yo sola Yo sabía que yo no me iba a defender Que no lo conocía O sea que te lo dijeron conocido Vámonos pues Y es que la verdad Llega a la gente de todo Llega a la gente de todo El puente se viene a meter de carascusa De todo Entonces imagínense Como le digo a estas niñas O estas muchachas Si quieren verlo así Ni los hombres que son hombres Y que saben que el peligro de ellos Tal vez esto pase con un borracho Y buscar pleito Es el peligro de un hombre Más que todo Y que los dejen ahí muertos Para el todo Pero una mujer corre más riesgo Usenla Porque para eso no lo dio Dios Una mujer corre el riesgo De provocar a un hombre Con el simple hecho De andar vestida Como andan vestida Así que fuiste con un vestido largo Nayeli o la Daisy Con un vestido que le llegaba Hasta la rodilla Obviamente no ¿Verdad? Bien que a más se lo enrollaba Así para bailar a veces Es que la silla estorbo para bailar Entonces O vos no me digas Que no fuiste con un chorro Así como el que andaba Porque es paja No, andaban para Entonces imagínense Llama la atención De un hombre borracho Un marihuanado Y le dice Y le dice A ningún hombre Que Nadie Nada A mi lado A la vez Me dice Mi primo Ahí en el puente La Le lo conocen Me dice Mira A ver Baila aquí Me dice Y el que Él Él no me deja bailar Con un bicho Que él no sepa Que es tranquilo O sea Porque allá en el puente La mayoría Me conocen Y así Y así Pero Él no me deja bailar Así Con bicho Y yo le digo Nada Le dije O sea que La cola Le no lo bailaba Tranquila Le de la casa No Le dije Ah Va chido ¿Por qué? Para qué Me iba a ir a estallar De pelarme Yo prejolo con mi chavo Baila en el baile No chavo Le dice No Entonces Alejandra La pregunta del millón Ahora Quien es la mera Reza Y pues Vos La Nayeli Yo Yo no sé Pero Que La Nayeli La Nayeli La Nayeli Entonces Mora De parte suya ¿A quién Le va a Aquí? No 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 Yo 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 Sí Pero Como Ella Dijo Que Era La deseable La La Como la insuperable Era la palabra La insuperable Rico Como la No Pero Ella No Ajá Bueno Entonces Un rato de alivio Nomás Las dos Prácticamente Ya Ya Ah Vaya 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 Ahora 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 Nadie Como Como Deseable Deseable Ajá Entonces Al final Al final No No Son las Deseables Y no Que el Deseable Tienes 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 Venite Mirá Las dos Han ido Hasta el Naranjo A buscarlo Hija Ustedes Cree que Por gusto No Es Así Viciosa Ni Nada Y Es Tranquilo Eso Si Lo Decir Y No Porque Es Mi Hermano Pero Hay Que Es Guapo Pero Para Que Las Dos Vaya A buscar Hasta Naranjo Porque Algo Es Manejo De Segura Porque Para Que Vaya Las Mujeres Hasta Allá Es Seria Va Pues Si Eso Lo Que Ayuda Muchas Veces De 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 Entonces La Recibo A veces Que La Han Visto Tapicha Ay Si 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 Le Andas Pogiendo La Moto Es De La Mona Si 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 Vos Le Andas Pogiendo La Moto El De De La Mona Buscarle Pero Otra Pues Una Onda Una Yamaha Si A La Mona Con Quitate Mejor No Entonces Mexicana Que Ponte Que Visto Adiós Vos No Dicho Nada Hija Picado Y Que Quieres Que Diga Algo De Que No He Visto Pues Si Pero Que Viste Los Ojos Cerrados Entonces Porque Yo Sé Que Viste Cosas Que No Has Dicho Todavía Hija Hija Si Este Viejo El Sabio Dile Yo Te Digo Si Si O No Porque Yo No He Visto Nada Más Disculpa Hija Pero Yo No Soy Chambroso O O O iste Sola Que Pollo Era El Único Hombre Que Estaba Ahí Chivía Bueno Hay que Los Amigos Afuera Si Aquí Llegan A contarle Todo A Uno Y Sin Andarse Rebuscado Y Nada Si Me Preguntó De Las Muchachas Que Habían Pasado Si 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 Imagínense Si Es Cierto Verdad Ese Día Camarada Pasaron Dos Camaradas Como Eso De Las Nueve De La No A A Esa Hora Salí Yo A Estaba Bien Alive Cuando Me La Escondí Rapito Y Entonces Dos De Las Que Encontramos Allá En El Baile Y Entonces Y Entonces Y La Vi Y Le Dije Que Andan Haciendo Ustedes Por Estos Lado Les Dije Yo No Me Digan Que Van A Visitar A Su Amiga De Chupe Les Dije Yo Y Resulta Que Eso Resulta Que Eso Bueno Camara Imagínense Allí Pasaron La Parte Armando La Casa De La Casa La Joana Hasta Que Llegaron Al Chupe Chupe Al Destino No No Hija Magia De Usted A De Corazón Gran Chupito Ya La Conocen Ustedes Tienen Que Saber Porque Ustedes Fueron A Eje Veto Yo No Sé No Porque Ustedes Estaban Allá Perdidas Después Cuando Estaba El Baile Aquí Pasaron Exactamente Ay A casa Tuya Imagínense Y La Johana Echando Los Coyos No 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 No